Digo de aire, vamos. Exclusivo, aire de Santa Fe. Dale Lucas, vamos rápido, ¿dónde estás? Luis, desde Tribunales, estamos con el doctor Raúl Sartori, el doctor es representante del presunto, vamos a ver con el nombre central, en potencial, perdón, presunto autor de esta balacera que ocurrió en el día de ayer que culmina con un herido de arma de fuego en el Hospital José María Cuyen. Doctor, le agradecemos por estos minutos en exclusiva con aire de Santa Fe. Bueno, coméntenos un poco en calidad de qué se encuentra su representado. Bueno, estoy representando a un menor de 15 años. Este chico, aparentemente, lo relacionan con el hecho de varios centenarios. La familia toma conocimiento a través de rumores, ahí en el FONAVI. Ayer por la tarde, tarde-noche, cuando se ponen en contacto conmigo, lo primero que hago es averiguar quién llevaba la investigación, averiguo y lo lleva el doctor Marchi, los fiscales de homicidios, y lo pongo en el conocimiento que si se lo requería a este chico, lo poníamos a disposición y que le aclaraba que era menor de edad. Atento a eso, hoy nuevamente estuve en contacto con el fiscal y lo puse a disposición de menores, acompañado obviamente de la abuela del menor. Quiero aclarar que este chico no es ni autor, ni coautor, ni participó del hecho. Es creíble lo que me dice este chico, que no tiene nada que ver. Y obviamente, con la investigación, se van a dar cuenta que este chico no tiene nada que ver, porque es muy sencillo. El autor de los disparos, según los rumores, es de estatura baja, y este chico mide más o menos mi altura, un metro setenta y siete, un metro setenta y ocho. Por otra parte, quiero aclarar y despejar todo tipo de dudas, este chico no tiene ninguna relación con ninguna de las barras de Colón. Quiero aclarar que este chico ni siquiera va a la cancha. Entonces, no tiene nada que ver la información que se está brindando a través, yo cálculo de lo que es de la policía o del Ministerio de Seguridad, porque no tiene nada que ver con ninguna de las dos barras. Doctor, escuchando sus palabras, lo primero que me hace consultarle, ¿por qué se presenta entonces si él, por ejemplo, estuvo en la escuela en el día de ayer? Me nace esa pregunta. En la escuela fue por la tarde, está cursando el tercer año y por la tarde fue en la escuela. Pero debido a los rumores y debido a que me dijo el señor fiscal que lo presentase en la sesión homicidio, es que nos ponemos a estar a derecho y más que nada para aclarar que no tiene ningún tipo de participación. Gracias.